positivo esto de acá supongan que es aquí la cantidad el de arriba es negativo por el bit si, exacto hagan de cuenta que hasta aquí no más es obviamente me estoy inventando porque son 5 bits se trabaja de 8 bits los estándares, 8 bits, 16 bits pero me estoy inventando hasta 5 bits si fuera hasta aquí no más este número es negativo por el bit de signo este de acá es positivo porque está en 0 entonces aquí simplemente algo lógico para que no pierdan el tiempo en su examen porque es algo así ustedes saben que todos los datos que estamos trabajando tienen un rango un rango en específico entonces veamos aquí tengo un negativo y le estoy sumando un positivo va a pasar esta situación de que yo me desborde por este lado o por este otro lado, recuerden que aquí están los negativos hay más negativos acá y aquí están los más positivos, los más grandes veanlo, algo para referencia no sé, más infinito que es absurdo, no va a llegar hasta ahí pero así si nosotros sumamos signos opuestos será que nos vamos a abordar por este lado o por este otro lado no, verdad entonces si sumamos signos opuestos vamos a estar dentro del rango siempre por el medio, siempre porque uno me está quitando el otro me está aumentando entonces vamos a estar siempre en el rango por eso es que cuando ustedes hagan un análisis y aseguran de que están en una suma entonces ahí van a poder darse cuenta sobre el overflow entonces aquí yo veo que este negativo este positivo entonces el resultado aquí me puede dar cualquiera tanto positivo o negativo dependiendo de quién era el mayor entonces aquí me puede dar cualquiera entonces aquí ustedes pueden asegurar de que no va a haber overflow en cambio si es que este cero aquí hubiese sido este uno, perdón, hubiese sido cero aquí yo veo que este número acá es positivo y este número acá también es positivo por lo tanto es lógico que si yo sumo un positivo con otro positivo me siga dando positivo eso es lo correcto, ¿cierto? entonces aquí me tiene que dar el resultado, el bide signo del resultado me tiene que seguir dando positivo no tiene por qué cambiarse a negativo ahí hay incoherencia ¿cómo es posible de que yo sumando dos positivos me dé un negativo? entonces ahí ya van a darse cuenta que hay desbordamiento lo mismo con los negativos acá si es que el bide signo fuese aquí un uno voy a cambiar acá si es que fuese uno subí de signo y también de este fuese uno entonces si yo sumo dos negativos ¿qué me tiene que dar? otro negativo aquí me tendría que dar negativo no tiene sentido de que me dé positivo entonces ahí se van a dar cuenta simplemente si están en recta lo llevan a suma nomás como lo hemos practicado para esta situación como estaba no va a haber overflow porque ya son de entrada signos diferentes entonces ya pueden descartar que va a haber overflow nada más ese es el tema de las banderitas ahorita vamos a tocar también sobre los jam que me imagino que mencionó el docente ¿dudas? ¿pregunta? una pregunta cuando esté en resta y el y el número que que se va a restar sea negativo igual nomás se hace complemento a dos sí ahí tienen que aplicar todo lo que hemos visto complemento a dos algo así seguramente elevar en decimal así para practicar ustedes no sé si tienen no sé 10 y van a hacer no sé una resta aquí espero que me lo dé no me lo hace ya entonces ya supongo que esto es una resta para no cambiar el formato y no sé con con un valor de no sé de 8 eso aquí podemos ver que es una resta la operación principal es una resta entre un valor positivo no se lo anota si quieren igual lo pueden anotar con una resta con otro negativo entonces aquí lo que pueden hacer es el 10 el 10 lo convierte en normal a binario es positivo normal lo convierte en binario esto de acá para convertirlo a binario tienen que utilizar complemento a dos porque tiene negativo entonces lo convierte en normal en complemento a dos y van a tener su valor seguramente les va a dar con ya aquí lo van a convertir y van a ver su vida de signos que va a estar en uno porque le están aplicando complemento a dos que nos sirve para representar números negativos entonces lo van a ver con uno por delante esta conversión en binario y ahora hacen la resta si ustedes saben hacer resta hacen resta binaria pero yo les aconsejo de que no la hagan porque no mucho la dominan por el tema de los préstamos si es que le sale una resta complicada entonces lo que pueden hacer es lo que pueden hacer es llevarlo a suma como lo llevan a suma este signo se lo pasan al de acá digamos porque es como si estaríamos viendo esto 10 menos menos 8 eso es como estaríamos viendo 10 menos menos 8 entonces para no hacer la resta que hacemos el negativo se lo pasamos y tendríamos ya menos por menos ya más entonces lo pueden convertir esto en suma incluso si es que le está pisando el tiempo si le está pisando el tiempo ustedes podrían ya omitir hacer el complemento se dan cuenta que es negativo esto de acá entonces directo hacen 10 más 8 si es que ya le está pisando el tiempo y no quieren hacer pasos detallados lo pueden hacer directo 10 más 8 porque saben que este es negativo y están haciendo una resta entonces se lo pasan de una vez y hacen directo 10 más 8 ¿se entiende? sí se entiende ya ok ¿otra pregunta? ¿duda? yo tengo una auxiliar respectiva al mismo tema ¿puedes hacer un decremento con él a un 80? ya a ver vamos a borrar esto y ya a ver un decremento a un 80 ya 80 en decimal el dato es 80 el dato el dato a decrementarle uno es 80 o sea solo decrementarle y ponerle al y al vale 80 ya ya o sea es como si veríamos así bueno vamos a mover acá el al aquí el 80 que le quieres poner es decimal nomás ¿no? es no en hexadecimal o sea del registro estamos sacando ese 80 80 ya es en hexadecimal ah ya ya entonces como que veamos así digamos ya le estamos poniendo el 80 al al y aquí podemos decir decrementar al entonces aquí ya la vamos a sacar ya en decimal entonces aquí simplemente el decrementar es simplemente una resta que tendríamos que hacer lo siguiente sabemos que vamos a obtener el 80 en hexa entonces el 80 en hexa lo pueden hacer una conversión simple pongo aquí el 8 pongo aquí el 0 ese es mi dos dígitos que voy a tener entonces simplemente lo represento el 0 de acá como se representa en binario 4 0 ¿cierto? ya hemos visto esto aquí ya ok vamos a ponerlo listo el 0 que está en hexa son 4 0 en binario ya y el 8 de acá como sería representado si no se acuerdan recuerden los pesos nomás que eran 4 2 1 y me va a faltar acá el 8 8 en los pesos entonces para encender son 4 dígitos binarios para representar cada dígito en hexa ya lo hemos visto eso es de las primeras ayudantías entonces aquí sería 3 0 y acá va a ser un 1 entonces ¿qué quiere decir? que solo encendemos el bit del peso 8 acá lo demás apagado entonces aquí ya uniendo todo tendría ya mi conversión del número ya completo sería en este caso 3 acá y 4 0 ok a esto si me dice decrementar entonces aquí vamos a ver un un menos le voy a poner así para que no me esté dando problema para no cambiar el formato un menos ¿con quién? decrementar es un restable menos 1 entonces en este caso sería si quieren acompañarse para que no se complique entonces le ponen ceros por delante ya porque es 1 nomás el dígito le voy a cambiar el formato ya entonces aquí le van a poner 4 0 2 3 y el 1 nada más es para que se ubique mejor qué bit con qué bit van a hacer la operación ya nada más entonces hay que restarle con 1 nomás entonces aquí si ustedes pueden hacer esta resta lo hacen ya por ejemplo acá 0 con 1 no se puede no 0 menos 1 no se puede tendríamos que prestarnos como vulgarmente se dice del vecino y el vecino tampoco tiene nos prestamos el siguiente no tiene no tiene no tiene no tiene de aquí podríamos prestar yo lo puedo realizar esta resta pero yo les aconsejo de que no la hagan la resta y lo llevemos a suma quieren que lo hagamos la resta o lo convirtamos en suma depende de usted porque mi problema ahorita es en los flags cuando como altera los flags porque yo ya lo tengo el resultado no sé si lo puedo dictar para resolver mi duda directamente por si le molesta ya vamos a estar haciendo esto todavía no cuando tenga aquí ya para los demás conveniores que están aquí cuando tenga una resta y es así a lo complicado sé que algunos no dominan el tema de los préstamos entonces pueden convertirlo a suma esto acá a la operación principal lo pueden convertir a suma como hacemos simplemente este signo se lo metemos acá y quedaría en positivo acá digamos entonces lo que vamos a hacer ahora es copiar acá abajo ya ok acá entonces vamos a meter el signo este número acá es positivo yo lo veo que es positivo acá por el b de signo entonces cambiándolo metiéndole el negativo acá recuerden para meter el negativo hay que hacer complemento a 2 una de las técnicas que les decía es copiar de derecha a izquierda algo rápido para no perder tiempo en complemento a 1 y sumarlo un bit entonces es copiar de derecha a izquierda hasta encontrarnos con el primer 1 lastimosamente el primer análisis ya fue el primer 1 a partir de ahí aplicábamos complemento a 1 entonces aquí veo 3-0 se van a convertir en 3-1 aquí veo 4-0 se van a convertir en 4-1 listo y ahora sí cambiamos esto ya no va a ser resta va a ser una suma listo ahora sí sería acá 0 más 1 me va a dar 1 voy a tratar de copiar ya 0 más 1 me da 1 me da 1 acá me va a dar 1 me va a dar 1 acá todo 1 1 1 y acá sería en este caso 1 más 1 me da 0 y llevo 1 acá va a ver 1 en el carry pero esto acá no lo tomas en cuenta esto es el carry este es tu resultado que tienes sí ese es mi resultado ya ahora este análisis hay que hacerlo acá por ejemplo veamos este resultado es 0 no es 0 ya veo bits que están encendidos tienen que estar todos en 0 para que puedan encender la banderita del 0 entonces yo acá lo que voy a hacer es apagar la banderita del 0 lo siguiente el signo es positivo ya entonces aquí vamos a ponerlo ahí está en 0 entonces está bien ahí y lo siguiente sobre el overflow esa es tu duda el overflow o en cuál es sí en el overflow porque supuestamente yo lo hago en el de web y me sale con un desbordamiento y y eso quería saber cómo cómo analizarlo porque te sale con el overflow 1 ¿no ves? sí sí exactamente ¿se acuerdan lo que dije hace ratingo nomás? miren ¿qué análisis tenemos aquí? estoy sumando esta prueba que les digo es simple asegúrense de que estén en suma no la hagan en la resta estoy en suma tengo un número negativo tengo otro número negativo y es posible que yo un negativo más otro negativo me dé un positivo acuérdense ahí analícenlo nomás recuerden que tiene que desbloquear esa parte del cerebro hay que analizar todo hay que cuestionar todo no 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 es lógico ¿cierto? sí sí entonces ahí es lo que le decía entonces si no cuadra eso entonces hay desbordamiento por eso es que en el web también le sale en uno solo que en el web no analiza así digamos sí porque yo lo que hice entonces estaría bien porque yo lo convertí a decimal respetando el signo y me salía menos 129 y el resultado y para eso lo metí así nomás de suerte no sabiendo recuerden este análisis acuérdense de que estén en la suma si tienen un negativo o sea signos iguales le tiene que seguir dando el mismo signo aquí yo veo que son signos iguales me tiene que dar el resultado también en el mismo signo no haremos sumas con con carrie no no vamos a hacer porque no entra eso en su examen si en una suma de negativo no da negativo no da positivo sería ilógico entonces porque el signo de suma daría cero eso es lo que me puse a pensar igual si o sea si digamos si tenemos un menos 128 en binario que es el de arriba y el de acá abajo es menos 1 en binario este menos 128 menos 100 menos 128 menos 1 menos 129 siempre tomamos el valor del signo del binario no o del decimal porque no eso me chipea harto porque si es negativo es eso están entrando ya estás bien estás por buen camino pero te vas a confundir si seguís en ese paso todas estas cuestiones que te estás haciendo yo me las hice en su debido momento y en ese entonces yo llegué a una conclusión y sabía cómo era este comportamiento pero era solamente para conocimiento propio no te va a servir para el examen aquí porque con este análisis te basta tendría que hacer otra prueba para recordar ese camino que yo también recorrí porque yo tenía igual esa duda y también muchos quieren saber por qué me sale este resultado aquí qué significa o por qué sale eso y en ese entonces yo recorrí ese camino y llegué a ver el patrón de cómo están comportándose pero en este caso voy a tener que recordarlo a ver si es que me sale el primero es menos 128 en decimal este de acá y este de acá sería el menos 1 está ahí todo claro ¿no? espero que sus demás compañeros no estén siguiendo ya esto de acá y le vamos a sumar listo entonces ¿cuánto me va el resultado de acá? eso me tendría que dar lo lógico ¿cierto? sí ya entonces a ver para poder entender esto 129 esto acá vamos a copiarlo y vamos a tratar de hacer un análisis esto es solamente para que entendamos el porqué el comportamiento de eso pero ustedes basta con esto ¿se puede utilizar también la fórmula para saber si hay desbordamiento? claro la fórmula no es del rango ustedes la pueden utilizar el rango también la pueden utilizar entonces a ver aquí esa pregunta igual yo la tenía y me la respondí en ese entonces pero a ver a partir de ahí solo me sirvió para responder eso pero no para el examen ni nada de eso 5 ya el tamaño 1 2 4 8 ahí los a ver 8 ahí están todos los 8 bits que vamos a ocupar entonces veamos el menos 128 era este 0 0 0 0 0 0 0 el menos 1 era 1 1 1 1 1 1 y 1 eso es lo que tenía listo ahora veamos el resultado que nos dio es esto de acá a ver copiémoslo nomás el resultado esto de acá vamos a copiarlo voy a ponerlo por acá 0 1 1 1 1 1 1 y 1 eso es lo que nos está dando que en decimal ¿qué valor sería esto en decimal? ¿qué valor sería en decimal? ¿saben sacarlo rápido eso? rápido no con calculadora ya una algo así miren rápido porque ustedes necesitan tiempo porque saben que su examen es larguísimo les ayudan los pesos miren esto le va a servir bastante hasta en octavo semestre incluso yo lo sigo ocupando en la materia de redes porque seguimos trabajando con bits entonces acuérdense de esto miren aquí yo miren nos ayudan estos pesos con todos estos bits hasta antes de llegar al 128 si yo enciendo a toditos lo máximo que yo puedo representar es el 127 si tomamos en cuenta el sin signo obviamente hasta ahí todo claro porque no puedo representar el 128 necesito otro bit extra para poder empezar a representar el 128 ¿me entienden ahí? yo sí ya entonces aquí yo veo eso miren yo veo que todos están encendidos entonces esto es 127 todo esto encendido es 127 porque si yo quiero representar el 128 ya no puedo tengo que tener otro bit extra que sería este de acá la misma lógica para lo demás digamos por ejemplo si yo tengo todos estos bits de aquí encendido ¿qué valor sería? 15 15 ¿cierto? porque el 16 ya es otro bit necesito lo mismo así digamos entonces si ven así seguidito pueden utilizar esa lógica rápido para que no estén haciendo otros pasos extra entonces aquí yo veo que a partir de aquí están todos encendidos entonces esto yo veo que es 127 porque aquí veo el signo no me afecta en esa conversión es como si fuera sin signo entonces aquí yo veo que me está dando 127 entonces poniendo aquí sería que este era 128 este es menos 1 y hacer la suma me está dando 127 positivo eso es lo que me está dando ya a ver y es diferente el resultado lo que nos tendría que haber dado ya a ver ahí entonces tu duda es por este camino o no si es esa auxiliar porque yo hice eso para verificar y dije pero si no me da 127 el resultado ¿por qué me sale 127? si debería salir menos 129 y por eso no sabía si el overflow ponerlo en cero bueno creo que ya ya voy cuadrando creo a ver van a tener que aplicar esto porque no vamos a poder hacer mucha práctica vamos a recordar algo creo que ya me está despertando la memoria creo a ver aquí anotemos el rango del cual estamos trabajando ¿cuánto es el negativo? menos 128 ¿cierto? hasta ahí todo claro ¿no? el positivo ¿el positivo cuánto es? 127 127 entonces aquí veamos mire analicemos a ver el 128 ya estábamos en el tope de la izquierda y seguimos y queremos seguir y queremos seguir avanzando a la izquierda por el menos 1 queremos restarle menos 1 al negativo entonces me está diciendo seguir por la izquierda y ya no hay porque hasta ahí es el tope ya estoy en el tope entonces lo que yo estoy viendo es como cuando ya te salí está pasando esto eso es lo que estoy viendo por el momento tendríamos que seguir haciendo otras pruebas y espero que ustedes las sigan haciendo y saquen esa conclusión a ver restenle con 2 véanlo a ver si es que nos va a dar 126 capaz no sé y así van a ir viendo no sé si me voy a entender sí sí le entendimos eso solamente para entender el comportamiento como les digo no le va a servir de nada no le va a decir el ingeniero ¿por qué sale 127 o una respuesta sería porque hay desbordamiento le decimos se está yendo por el lado izquierdo y ya no hay límite ya hay tope ya hay tope ahí hay límite entonces ya no pueden entonces esto si quieren lo pueden practicar y lo dicen en el grupo si es que es eso ya y si no después del semestre lo podemos analizar ya con más tiempo porque ahorita estamos todos con exámenes así que más tranquilo lo vemos pero no le va a servir esos exámenes a ver esto ¿por qué el 127 ni nada? ustedes quédense que cuando estén en una suma y estén obviamente con signos iguales le tiene que dar el mismo signo si no le da el mismo signo ya hay overflow es lo que pusimos acá y es lo que le sale en el Google aquí yo veo signos iguales y me está dando signos diferentes a los que yo tenía ahora si están sumando signos diferentes entonces no importa acá le va a dar cualquier valor negativo o positivo no importa ¿se entiende? ese análisis que hace sirve para todas las operaciones aritméticas o sea la resta el decremento y el este aumento ¿el análisis respecto a la bandera? respecto a lo del overflow para cuando ya respecto al overflow es especial a ver en el por ejemplo ustedes ocuparon el AN el OR ¿trabajaron eso? sí ya ahí este el docente me imagino que les dice le está diciendo ¿no al docente qué banderas son afectadas por qué operaciones o no le dice? no pasamos muchas clases y en las clases que solo tres pasamos ya es que para algunos no todas las banderas se afectan por ejemplo para la de esas son bitwise la lógica la del AN el OR todas esas cosas el overflow y el carry no afecta para esas operaciones ya no afecta solamente se concentran en lo que es el signo y el cero nada más para el decremento si no me equivoco el carry no afecta para el decremento solamente le afecta a tres cositas para la suma y la resta son las cuatro pero ustedes no avanzan la del carry ya entonces para lo del overflow solamente se la aplicaría al next entonces para el carry para el AND el OR no afecta a lo que es el overflow ya entonces esos detalles si quieren se los puedo mandar también la instrucción de esas en las que ustedes avanzaron me la pueden decir en el grupo y yo les mando ahí haciéndoles recuerdo qué banderitas son afectadas por esas instrucciones pero el análisis es el mismo y el overflow sería el mismo análisis aquí que hicimos el lógico analicen respecto al rango si es que no están en suma obviamente este análisis del overflow no van a poder hacerlo normal entonces ustedes analicen respecto a su rango igual podríamos hacerlo entonces ustedes vean que la operación que ustedes estén haciendo les resulte dentro de su rango si no les resulta dentro de su rango entonces hay debordamiento ok entonces eso van a poder hacerlo por ejemplo el NEC saben que hace el NEC ¿no? ¿se acuerdan? complemento 2 exacto complemento 2 o también es equivalente a decir multiplicar por menos 1 algo rápido que hacemos si yo tengo un 8 positivo y le aplico NEC ¿qué me va a dar? 7 no 8 positivo en decimal si yo le aplico NEC a eso menos 8 exacto y si tengo menos 8 y le aplico el NEC otra vez el 8 exacto eso es el NEC básicamente algo rápido así pero ustedes tienen que hacerlo a través de complemento 2 para que tengan el detalle de las banderas todas esas cosas pero con el NEC ahí pueden analizar el overflow lo siguiente ¿qué pasa si yo le quiero hacer un NEC aquí voy a ponerlo directo obviamente tiene que estar en un registro o una variable pero voy a poner el directo ¿qué pasa si yo quiero hacerle un NEC al 128 y yo estoy en 8 bits? ¿qué va a pasar ahí? ¿un overflow? un overflow porque me daría el 128 positivo y eso no está en mi rango ¿cierto? entonces ahí para el NEC el overflow te va a decir si es que lo buscas en Google igual vas a buscarlo si quieres te va a decir solo va a haber overflow si es que se encuentra en el mayor negativo en su bit de rango que estén trabajando entonces aquí vemos que es el mayor en negativo y bueno en realidad el menor sabemos que más a la izquierda es más menor incluso pero en este caso el máximo negativo veamos como que es para el de la izquierda entonces aquí si se encuentra en el tope de la izquierda del negativo entonces ahí va a haber overflow lo demás no normal porque solamente en este caso va a ocurrir el overflow porque si fuera menos 127 no va a haber ningún problema lo cambia a 127 positivo y está dentro del rango nada más si tengo yo igual una duda más ¿sí? no sé si le puedo compartir pantalla es que no le pude sacar foto bien y mostrarle aquí en el de Google cuál es mi duda por favor a ver ¿me puede hacer anfitrión? por favor ya mi duda está en esta parte mire acá RCX el registro ya tiene datos ¿no ves? por encima y aquí en esta operación le está diciendo que los datos que están en este en esta dirección colocarlos a SX y bueno lo que yo pensé como este como solamente acá son bueno yo le digo yo los colocaba por ejemplo acá le ponía los datos y mantenía estos de acá ¿me entiendes? sí, sí pero lo que pasa cuando hago eso con el de Google es que lo vuelve cero todos los que yo los mantenía y coloca los datos que eran estos de acá 00403010 y ahí es donde va mi duda en esa operación digamos ya ok vamos respondiendo estas dudas para todos aquellos que tengan esta misma pregunta siempre que ustedes trabajen con instrucciones de 32 bits hagan sus pruebas yo lo he hecho porque esto es algo que no enseña el docente ¿cierto? ni siquiera el doctor Valet con el otro grupo no explica esto del por qué digamos pero siempre que hagan de 32 bits se modifica se pone en cero la parte alta veámoslo como que la parte alta es la de la izquierda y la otra es la de la derecha la parte baja siempre se pone en cero ¿tenes un programita ahí para que hagamos una prueba ahorita? ¿puedes abrir un programita? hagamos esto hagamos esto porque ya no me va a quedar sin tiempo y ahorita no inicié sesión en mi cuenta estoy desde mi teléfono ingresé y después tuve que salirme ¿puedes crear una reunión de sesión ahorita y la mandas al grupo y ahí vamos a continuar la reunión? ¿puedes? ya está bien o si yo ahorita lo mando ya crearla y mandarla al grupo y ahí vamos a continuar la reunión atendiendo más dudas ¿dónde está? esto va a caer o si ya le decía que cuando hagan operaciones todas las que hagan de mover todas las que hagan de mover yo estoy seguro ahorita que le va a reiniciar siempre la parte alta como le decimos acá del 32 bits en adelante la demás que ustedes conocen de 16 eso sí va a respetar lo que ustedes saben solo modificar el campito que ustedes quieren modificar pero cuando hacen de 32 siempre se lo va a poner en cero eso tienen que saberlo y tienen que así ponerlo en su ¿cómo se llama? en su hojita que le va a dar en su esquema ustedes tienen que ponerlo siempre que hagan de 32 bits ahora solamente quiero para comprobar al 100% si es que ese mismo criterio afecta a las otras instrucciones que no sean el mover por eso quería que abra un programa y vamos a hacer una prueba estas cosas no nos enseña el docente y ustedes tienen que hacer pruebas de todo esto ¿no? ¿puedes eliminarlo todo eso? ¿puedes? para que no sigamos todo bueno cuidado que los segmentos no los eliminen los segmentos no, no, no sí, sí, sí perdón de acá no, abajo del main eso, abajo del main eso y antes del retorno antes del retorno ay no ya le voy a poner otro extraño ya dale uy, no dio control z ¿por ahí borraste algo más? algo más vamos a borrar de acá ahí listo listo y sí, solo eso no importa no importa ahorita los datos lo que está arriba así que ahí ponele a ver un mover pone un mover al registro RAX coma menos uno vamos a moverle menos uno para poder llenar de F todo el registro para que vamos a hacer la prueba aquí dale enter y ahora hace ahora una instrucción a ver aquí hacerle una suma un add a RAX solamente vamos a trabajar 32 bits sumarle uno que tendría que quedarme todos en cero y vamos a ver si me lo reinicia todo nada más listo guardarlo y vamos a hacerlo correr ay puta no perdón perdón la palabra tenés que hacer los pasos para poder hacerlo así por el por el coso vamos a guardar encima sí 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 reemplazó es por cmd no sí por cmd depende si tiene otro no sé git bash lo que tenga yo lo hago de una manera más larga no sé lo voy a hacer como usted aprendió para que no no lo confundamos no 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 Gracias. Uy, me salió error. Ya, ¿qué dice? ¿En qué línea dice? ¿O no te especifica? Creo que es por el nombre. En el retorno. ¿Ya tenés un archivo creado con ese nombre? Sí, es que lo reemplace encima de eso. Tal vez sea por eso. A ver. A ver si le voy a cambiar el nombre. Tal vez sea por eso. Uy, voy a tardar harto. Era mejor que usted nos enseñe. Ya, a ver. Ya, ahorita lo voy a hacer ya un ratito, un segundito. Ya. ¿Me permites compartir? Creo que ya está. Ya. Vamos a hacer algo. Vale. Aquí. Vamos a mover a Araiki el valor de menos 1. Aparte de eso. Voy a poner un ad. A, 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 X, coma, 1. Nada más. Eso es lo que íbamos a hacer. Ya no me interesa por el momento lo demás. Lo guardo. Y lo voy a abrir en el sendero. Ya. Ahí. Y voy a mi, mi ingw. Saben que algunos, para no estar haciendo todo este proceso, lo pueden poner en su variable entorno path, ¿no? De manera permanente y no tendrían que ser escutadas. A ver. Y ya fue. Ahora solamente ejecutar esto otra vez. Ni. 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 aquí vamos a la 40, 15, 50 ahí está vamos a darle origen ahí, listo veamos, miren, el registro ahorita está con cero el RAX, entonces vamos a darle ejecutar esta línea que me tendría que moverlo con puras F al registro ahí está con puras F, ahora vamos a hacer una introducción de 32 bits a ese registro, veamos lo normal es que tendría que ponérmelo en cero, ¿cierto? hasta la mitad ¿todo bien hasta ahí? hasta la mitad, ¿cierto? ya, vamos a ver ¿qué es lo que pasó? entonces por eso es que le decía aquí, esta es la última duda que tenía si es que afecta en realidad a todas las instrucciones pero aquí estamos viendo que es esta otra instrucción entonces siempre que trabajen de 32 bits tienen que ponerlo en cero la otra parte izquierda de los otros 32 siempre, es el único, es especial solo el 32 los demás como ustedes saben solo afecta al campo que están alterando solo cuando sea 32 y el otro de a un RAX no, a un RAX así de 64 no importa que registro siempre que estén con 32 ay ya además disculpa una pregunta ¿eso cuándo ocurre? eso ocurre cuando hacen instrucciones con registro de 32 bits solo con 32 bits véanlo como que son los especiales los 32 bits lo demás ya normal como ustedes entienden mantienen todo lo demás solo se modifica lo que ustedes quieren alterar sí, porque estas operaciones hay harto digamos en el en el modelo de dictamen que mandó hay harto de estas cosas y yo no entendía por qué pues lo lo modifica o sea en otros no los hace valer digamos solo en los en los AL por ejemplo si fuera en AL digamos acá sumarle uno lo cambia acá nomás pero cuando era este EAX digamos lo elimina todo le adultera a todos los datos y no sabía por qué la verdad solo te está diciendo que modifiqué le sumé más uno a la mitad de EA de RAX todos los F sí a la mitad de ese registro A entonces lo normal sería que hasta la mitad me lo ponga en cero ¿no? porque la otra mitad automáticamente lo vuelve en cero sí lo vuelve en cero no importa qué valor tenía siempre lo pone en cero cuando ustedes trabajan de 32 lo pone en cero la otra mitad ¿qué pasaría si fuese una reta? ¿igual lo volvería en cero? ¿igual? igual por eso le decía con el mover yo estaba seguro que sí lo hace no sé si el compañero Chambi a eso se refería pero aquí vamos a hacer todas esas pruebas vamos a dar vamos a hacer pruebas con el registro RBX también por si acaso RBX ahí le vamos a mover también el menos uno ponemos menos uno para que veamos todo con F para que nos ayude mejor el análisis entonces ya vimos que con la suma afecta entonces veamos una reta ya con una resta le restamos este uno ya no importa el resultado pero tenemos que ver que lo demás se mantenga la otra mitad ¿ya? y si fuese mover aquí contando ahí va a aparecer ahí va a haber un error ahorita vamos a ver lo de Gabriel ¿ya? va a haber un error ¿ya? este eso de ahí y la otra pregunta era ¿cuál era lo que hizo el compañero para que íbamos a hacer aquí la prueba? hizo una pregunta creo que le iba a hacer y ya se me olvidó al comentar todo esto ¿soy el compañero? creo que no hagamos el que dice de AXH el de la reta ¿sí? no creo que alguien me dijo un comentario por eso es que puse otro registro porque iba a hacer otra prueba de eso yo decía si en la reta ocurre eso igual ah ya en la reta ya aquí está para la reta pero a ver otro más y lo del compañero aquí miren podemos atenderlo rápido lo que hice con AX lo voy a copiar si hacen esto le va a dar error porque están utilizando dos registros de diferentes tamaños ya no pueden hacer eso este registro es de 32 y este registro es de ¿de cuánto? ¿se acuerdan? ¿de cuánto es este? de 8 de 8 de 8 entonces no pueden hacer 8 con 32 no pueden le va a salir error incluso al querer hacerlo correr ya entonces no van a poder este pueden hacer con una variable lo pueden hacer por ejemplo si yo tuviese una variable no sé A supónganse y A fuera de no sé de 8 bits aquí ya no importa de qué tamaño sea A porque lo que le estarían diciendo es a partir de la dirección de A recuerden que las variables almacenan su dirección inicial no almacenan toda la dirección completa porque son el arranque es un vector no se solo almacena la dirección inicial entonces si ustedes ponen acá y A fuese de 8 bits entonces lo que le están diciendo a partir de la dirección inicial de A toma desde ahí toma 32 bits porque este necesita 32 bits para trabajar porque tiene que estar a la par para poder hacerlo lo del mover entonces va a decir a partir de ahí vas a tomar a partir de ahí la cantidad que necesita este de acá entonces ahí también cuidado pero en esa parte ustedes no tienen que tener más precaución porque ustedes no la van a programar se la va a dar el docente pero ese es el funcionamiento para que sepa entonces solamente me dice la dirección inicial entonces lo que puse el compañero le va a dar errores entonces veamos acá con la resta vamos a guardar estamos ya aquí en el CMD no CC a ver que dice es que esto pasa porque en el de Google lo tengo abierto el mismo programa entonces lo voy a cerrar y ahora sí voy a cerrar clic volvemos a abrir vamos control G 40 15 50 listo definimos el origen ahí y vamos a hacer la prueba ahí están los dos registros están con F ahora vamos a hacer la misma operación de 32 bits pero ahora va a ser una resta y con registro A lo pueden ver un poco lento se ve ah ya ya pero ok ya le di ahorita espero que se refresque pero aquí lo pueden ver el resultado del registro A pueden ver con qué valores tiene la parte izquierda del registro A o todavía no le refrescó la pantalla es lo mismo entonces como le decía cuando trabajen las instrucciones con un registro de 32 bits reinicienlo la parte izquierda y la otra mitad en cero ya y si ya tenía cero obviamente pues no lo hace nada no lo copian si es que ya tenía cero recuerden que si los registros siguen teniendo los mismos valores no es necesario seguir copiando porque se van a quedar sin hoja digamos entonces si no cambia nada el registro lo dejan ahí desde la resta ya salió FF la mitad claro en el otro caso era cero cero claro sí 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 es lo que estamos haciendo entonces la otra mitad se pone siempre en cero cuando ocupan 32 bits ya la otra la primera mitad es los resultados que dio digamos lo que tenía que dar de hacer la resta saben este resultado porque aquí lo que teníamos era puras F teníamos puras F y si a eso yo le resto menos uno que me va de aquí hay que empezar a restar digamos está acá el dígito anterior a F cuál es no recuerda que estamos en X entonces ahí está el resultado que estamos viendo se ve la pantalla ¿no? sí se ve ya entonces ahí está entonces en conclusión las operaciones que ustedes que vean sea suma sea resta sea mover que estén en 32 bits o sea que estén ocupando un registro de 32 bits reinicienlo en cero la otra mitad izquierda y la otra la primera mitad obviamente depende del resultado de lo que estén haciendo pero la otra mitad izquierda pónganlo en cero si podría explicar una vez más por qué sería error lo que dijo el compa aquí arriba de MOPEAXAH ah ya por qué sería error a ver voy a volver a copiarlo acá las instrucciones claro las instrucciones siempre tienen que hacerlo del mismo tamaño no pueden hacerlo de diferentes tamaños aquí este registro acá es de 32 y este es de 8 bits ya entonces no pueden hacerlo eso vamos a hacerlo aquí incluso delante ustedes van a ver acá voy a cerrar esto por si acaso volvemos aquí voy a limpiar ahí me dice línea 33 me dice invalio la combinación tanto si no va a venir así ya entonces ahí ven sale error no pueden hacerlo porque son de diferentes tamaños con las variables si se les puede pasar esto el compilador ya se los puede pasar porque es lo que les digo las variables solo almacenan la dirección inicial y a partir de ahí van a sacar ellos lo que deseen hasta que llenen el registro lo que va a trabajar lo que necesitan entonces recuerden las operaciones tienen que ser del mismo tamaño ya por eso es el error si yo le pongo aquí no sé con un tamaño también del mismo valor a ver qué pasa si le ponemos el mismo vamos a poner acá todo perfecto el GCC todo perfecto entonces del mismo tamaño tienen que ser para poder avanzar normal entonces el mover era X-1 si quiero mover y el compañero dice si quiero mover al registro RAX el menos 1 y si quiero después mover me imagino que quiere decir a EAX el más 1 va a cumplir todo lo que ustedes saben lo va a mover a la primera mitad el más 1 ya y la otra mitad te lo va a reiniciar en 0 ¿se entiende el compañero? al que preguntó en el chat ya recuerden simplemente recuerden esto cuando estén trabajando con 32 bits la otra mitad izquierda siempre se va a modificar en 0 ya ¿será que me puedes explicar los los overflow? eso es lo que me complica a mí yo yo recién entré ya el overflow aquí lo teníamos una práctica el overflow ocurre cuando en tu rango en el cual estés trabajando te salís por los lados o te salís por este lado ¿cómo sé con qué rango estoy trabajando? disculpa dependiendo al registro o dependiendo a tu variable los registros cuando utilizas por ejemplo si yo digo AL ¿de qué tamaño es? es de 8 de 8 entonces hay 8 bits ¿cuál es tu rango de 8 bits? ¿es esto acá? sí lo que me complica es cuando sé que es negativo y cuando sé que es positivo cuando es negativo y cuando es positivo tendrían que sacar su contenido y llevarlo a binario si es que no dominar los otros los otros sistemas en hexa o los que estén decimales bueno decimales todo el mundo lo domina pero tendrían que sacar su contenido y convertirlo hay que dar cuenta si es negativo o positivo por ejemplo este 80 de acá que estaba en hexa convertido en binario es esto de acá y esto es positivo o es negativo ¿no? es positivo es negativo negativo es pero una una forma más sencilla para que no se compliquen analizando el rango es lo que le decía asegúrense de que estén en una suma ya esto del overflow porque esto del overflow solamente afecta a lo que le mandé en el este recuerden ahí le mandé en el grupo a ver aquí en el útil le voy a abrir no tengo otro grupo ya ya te entiendo el que esté retando la C complemento ¿no? ¿cuál? no esto es claro esto es para ese es el artificio que hacemos para llevar de negativo a positivo pero cuando ya estemos en positivo ahí puedes hacer el análisis del overflow más tranquilo porque aquí seguramente te vas a complicar en la resta entonces aquí lo haces el análisis tranquilo y aquí me dice que si yo tengo un número sumado con otro número lo lógico sería que si ambos son del mismo signo me sigue dando el mismo signo ¿no? es como que tengas no sé dos pesos en tu bolsillo y luego te dan cuatro pesos tenés que tener seis pesos tenés que tener teniendo positivo entonces tiene que hacer lo mismo es decir si tenés una deuda y seguís teniendo otra deuda tenés una deuda más grande pero sigue siendo deuda entonces lo mismo acá no hay lógica de que si yo tengo un negativo acá y le estoy sumando otro negativo me dé un positivo como pasó acá aquí me da positivo entonces ahí se desbordó y esto era aquí mira este es menos 128 acá en decimal y esto es menos uno entonces menos 128 más uno bueno más menos uno me daría menos 129 me tenía que dar y esto es lo que pasó acá estábamos ya en el menos 128 y al restarle menos uno ahí pues me está mandando más a la izquierda y ya me estoy desbordando y me salió el 127 que sería el inicio del otro lado entonces ya hay desbordamiento pero para que no se compliquen con este análisis solamente quédense con eso que si tengo el mismo signo me tienen que dar el resultado del mismo signo pero asegúrense de que estén en la suma ya si estaban en resta llévenlo a ese artificio acá y aquí hacen el análisis ya si son diferentes signos no importa acá me puede dar negativo o positivo y ahí de entrada pueden asegurar de que no va a haber overflow solo si son negativos ambos si son iguales no si son negativos porque el mismo análisis es para los positivos si son de signos iguales que tienen que dar el mismo signo de resultado que estén en suma obviamente que estén sumando la operación principal tiene que ser una suma pero si son de signos diferentes ya no importa aquí el resultado te puede salir negativo o positivo ¿se entendió? entonces si hay cero y cero hay overflow ¿verdad? aquí a ver si lo cambiamos acá si esto fuera cero y esto fuera cero acá el bi de signo ahí está sumando un positivo más otro positivo entonces lo lógico es que te dé otro positivo ¿cierto? sí por eso la conclusión que dice si tengo los mismos signos y estoy en la suma obviamente si tengo los mismos signos me tienen que seguir dando el resultado del mismo signo no tiene por qué cambiarse al otro signo porque estoy sumando del mismo signo entonces si aquí me daba un 1 y ahí hay overflow digamos ¿cómo es posible que un positivo sumado otro positivo me dé un negativo me dé un negativo ya eso y si fueran diferentes si fueran diferentes aquí miren es negativo este positivo entonces aquí me va a dar positivo o negativo dependiendo de quién era mayor nada entonces aquí ya pueden asegurarse de que no va a haber overflow cuando son de diferentes signos y estén obviamente otra vez repito en la suma o sea que cuando si está en resta podemos hacer el artificio del complemento a 2 y lo llevamos a suma y ya podemos hacer tu análisis sí exacto disculpa ¿cómo sabes con cuál vas a comparar con el cómo sabes que va a ser negativo en el rango de menos 128 o cómo sabes que va a ser 127 positivo como voy a saber no entiendo más o menos la pregunta ¿me la puedes decir otra vez? sí ahí salió ahí en el que hiciste salió positivo esto acá al principio así entonces tengo que fijarme por el lado del 127 más o menos a ver ahí estás desviándote un poco el análisis quédate hasta aquí no más no te compliques mucho no vayas más allá ya cuando pasé la materia si querés indagar estas cosas que yo indagué quédate hasta aquí no más no veas esto no lo veas ya porque hemos hecho al inicio con tu compañero un cierto análisis que ellos a ver si tienen tiempo lo vuelven a hacer con otras pruebas si es que es eso se desborda por acá y vuelve a ingresar por el otro lado pero ahorita yo quiero que te quedes solamente con ese análisis con el que estén en la suma esperando principal sea una suma y que si son iguales te tiene que dar el mismo signo si son de diferentes signos ya no importa el signo acá pero el resultado está aquí analizando del signo ya aquí solamente hicimos una prueba no más cuánto es esto es menos 128 cuánto era esto en decimal obviamente es menos 1 y hemos convertido esto en decimal y me dio 127 ya que hay incoherencia ¿cómo es posible que menos 128 más menos 1 me dé 127 cuando lo correcto era esto de acá lo correcto es que me dé menos 129 solamente hemos convertido esto solamente lo convertimos para ver qué valor era en decimal creo que cuando una pregunta moviste el 80 al por ejemplo te dice que decrementes al entonces el 80 está en negativo sí el 80 está en negativo era esto esto era la instrucción la primera este decrementar eso es lo que eso es lo que no entendí ese signo porque el 80 está en negativo porque el 80 está en negativo es simplemente porque estás ahorita este trabajando en 8 bits estos dos dígitos acá están en exa ¿se acuerdan que les dije yo un dígito en exa son 4 dígitos en binario? ¿se acuerdan? hicimos igual en práctica esto y hemos hecho otras equivalencias también con otras bases entonces véanlo acá miren este dígito 0 que está en exa en binario serían 4 dígitos y ahí vamos 4 dígitos ahora el siguiente dígito acá que es el 8 que está en exa entonces son otros 4 bits entonces ya tenemos 4 y 4 tenemos 8 bits entonces aquí tenemos los 8 bits acá que necesita porque esto necesita 8 bits para poder almacenarlo ahí entonces aquí está sus 8 bits solo que el 0 se representa como 00 acá y el 8 como lo están viendo acá este es el 8 porque este es el peso 1 peso 2 peso 4 y peso 8 solo se enciende el del 8 que aquí estaban aquí están los pesos aquí estaba su contenido y esta era la conversión eso era simplemente entonces ahí algunos van a hacer la conversión en su mente que el 80 ya es negativo porque saben que el último bit que está a la izquierda está en 1 entonces ahí ya van a saber si es negativo entonces si no dominan eso pues es la conversión normal entonces cuando sepamos que está en negativo trabajamos pues con el rango de menos 128 en ese rango nos enfocamos ¿cierto? sí en ese rango pero como les digo no es necesario que se compliquen analizando el rango tú haciendo este análisis ya le sobra tiempo entonces le va a sobrar tiempo porque yo que se estén analizando ahí y se estanque y ya no pueden avanzar en su examen porque recuerden que el punto flotante se van a demorar bastante es muy tedioso sí entonces estaría correcto nomás o bueno este método digamos de convertirlo a decimal ambos números digamos cuando ya estemos a punto de o sea en el segundo que marcaste convertirlo a decimal para fijarnos si tenemos overflow porque hacer esta pruebita digamos como para que te des cuenta que es overflow porque si sabes convertir bien en decimal obviamente vas a saber que el resultado está correcto y que esto es overflow te guías digamos por el menos 129 y por tu resultado de binario te guías que es cero el signo y z en cero igual o bueno o sabe cambiar a veces para no guiarme digamos lo que harías esto de acá de convertirlo a decimal es solo por el overflow ¿cierto? eso es tu duda sí eso es eso es ya si te sobra tiempo en el examen que imagino que te va a sobrar lo puedes hacer igual va a servir entonces lo convertís en decimal lo haces y te vas a dar cuenta si este resultado está en tu rango entonces hay correcto es correcto si no no sé hay overflow pero si vas a hacer ese camino entonces te lo puedo dejar como tarea que hagas la pregunta que dije estuviste al inicio sí 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 estoy al inicio ya entonces aquí mira con menos 1 restándole pudimos ver que ingresamos con el valor de 127 ahora yo quiero que le resté menos 2 a ese menos 128 a ver quiero ver si te va a dar menos 100 bueno 126 quiero ver si te va a dar para llegar a esa conclusión de que si nos vamos saliendo más de aquí vamos ingresando más por este lado ya solo tenemos que llevarlo a binario primero claro todo esto para analizar las banderitas llévenlo a binario ya llévenlo a binario sí o sí para que haya el análisis porque están trabajando a nivel de bits necesitan saber cómo quedó el bit de signo estamos hablando de bits por eso tienen que llevarlo a binario lo mismo con el de cero aunque con esto se pueden dar cuenta si está todo en cero la mayoría de todos los sistemas tienen que estar todos en cero ya saben cuántas están en cero pero esto para el signo necesitan llevarlo a binario y la del overflow si van a utilizar este análisis lo llevan a binario o si no lo utilizan con el compañero llevarlo todo llevarlo a decimal y sacar sus conclusiones como ustedes aprendieron en un colegio al sentido común no más que le tiene que dar esto y no cuadro con el resultado que nos dio ahí en el chat voy a explicar la parte de los saltos o sea cuando es j eso lo vamos a explicar ahorita si ustedes ya saben lo que estamos viendo acá ahora el siguiente paso es los saltos porque ya los saltos dependen de lo que sabían de bandera o sea a ver aquí les disculpo una pregunta las banderas en el examen donde van a ir al lado del código o al lado de la memoria él suele venir esta cierta estructura por acá bueno en excel antiguo ya en papel creo que ya mandaron igual esquema pero él solía mandar aquí digamos lleno de columnas para poder poner los datos del punto data aquí en medio todos los registros los ponía él registro era x era x hasta los r15 todo eso lo demás y acá daba unas dos o tres columnas para la bandera aquí por ejemplo puede estar la bandera de cero la bandera del signo y la bandera del overflow nada más y ustedes tenían que rellenar abajito sus valores como iban cambiando abajito y al final ya ponía el punto veces el cmp es lo único que no entiende bueno ya el cmp a ver el cmp viene algo casado con las con las banderitas y con el yam con el yam viene casado vamos a ver primero los yam ya y ahorita vamos a ver el cmp el cmp no tiene nada que ver con los registros cierto no 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 tiene nada que ver con los registros en realidad el cmp es una resta véanlo como una resta ya el cmp es una resta en realidad aquí vamos a ver aquí lo tengo anotado para esto se lo voy a enviar creo igual se lo envié creo pero antes para su o no creo que era a otro grupo pero estas son las banderitas que ustedes van a tocar los yam los yam estos son los yam que te van a tocar que está ahí la que tienen bueno hay incluso de más aquí vamos a ignorar lo pueden enviar al grupo ya voy a enviar al grupo me hacen acuerdos este jz esto de acá le están diciendo yam si es cero aquí se lo especifica incluso y acá dicen si el zf es en uno y esto es sencillo esto lo hemos visto en la última ayudantía presencial incluso se acuerdan antes de ir a ver al bicho entonces lo hemos visto por irse rápido creo no sé si lo atendieron o no pero aquí el jz perdón es para averiguar si es que la banderita de cero quedó en uno ahora lo contrario es que si es que me quedó en cero como me pregunto con el jns entonces si hay z véanlo así yo me lo aprendí así de esa manera si hay z jz si no hay z una n como de negación nomás lo agregamos ahora esto del carry si es que ustedes lo tomaban en cuenta sería jc jns si no hay carry la del overflow j o hay overflow la que no hay jno lo contrario sino js no hay signo jns aquí ven sus respectivos valores que tienen que tener para poder ir a estos jams y a jp ya no lo vamos a tomar en cuenta tampoco en n bueno hasta ese sí ya entonces ustedes tienen que tomar en cuenta solo los que están allá arriba estos no es fácil cierto si hay z si hay z la negación nomás la n le ponen nada más así se van a poder averiguar y aprendérselo ahora vamos a ir el uso de estos saltos vamos a hacer el uso de estos saltos por ejemplo si yo tengo aquí un ad no sé al toma con conoce con un valor de a no sé supongo me estoy inventando entonces esta instrucción modifica las banderas entonces no se extrañe de que después de una instrucción que modifica las banderas le diga el ingeniero jz capaz le diga jz a no sé a fiesta esto ya es etiqueta puede ser cualquier cosa esto acá entonces aquí que van a decir ejecutan esto con esta ejecución ustedes van a modificar las banderas y dependiendo de cómo quedaron las banderas le van a decir acá aquí le está diciendo que voy a hacer un salto si la bandera de z quedó en 1 por aquí me dice el jz me está diciendo que si z quedó en 1 entonces si la banderita de 0 quedó en 1 andate a fiesta y esta fiesta seguramente ustedes la van a ver por más abajo o por más arriba la tienen que buscar y van a estar así más o menos es una etiqueta así con dos puntos y ahí van a saltarse donde estaban seguramente habrá código acá ustedes de ahí se saltan aquí y continúan normal eso es lo que va a decir entonces por eso es que no se extrañe de que si hay una instrucción de que modifica la bandera puede hacer esta pregunta el docente puede hacer un salto porque están modificando la bandera por lo tanto si modificó la bandera y z quedó afectada quedó en 1 entonces andate aquí si no continúas normal entonces aquí igual le puedes poner seguido j o quiere preguntar si es que quedó con overflow entonces andate a no sé a hacia o no sé ahí y esto va a ver otra etiqueta seguramente por arriba por abajo no sé en cualquier lugar lo puede estar acá y tienen que ir a esa etiqueta si no salta avanza a la siguiente a la siguiente normal por ejemplo aquí imagínense que esta introducción no me modificó la bandera de z z no quedó en 1 ni tampoco overflow quedó en 1 entonces si no quedaron en 1 esas banderas esto avanza quedaste en 1 no quedaste en 1 overflow no avanzas normal avanzas normal avanzas normal 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 y te puedes llegar a tocar esa etiqueta a pesar de que no fuiste la primera vez y avanzas normal eso es lo normal entonces si es que z aquí quedó en 1 entonces ahí te mandaba ya directo acá y si hay línea ahí para ejecutar las ejecutan si no pasan normal aunque normalmente aquí lo pone él pone aquí al lado de la etiqueta y él creo que aquí pone las cosas entonces ustedes van a esa línea como no hay nada él continúa o sea que salta a la primera condición que se cumpla sin importar a la primera a la primera que cumpla así es como generamos los bucles también porque aquí no tenemos los bucles fácil que teníamos en el lenguaje de alto nivel a menos que ocupe en el loop pero el loop no toca tampoco el ingeniero entonces el comparar es simplemente una resta y ese resultado que ustedes van a tener al hacer la resta lo analizan como sabemos analizarlo y actualizan sus banderas pero no almacenan ningún resultado por eso es que van a ver normalmente un CMP seguido de un JAN por ahí porque normalmente están casados porque ¿por qué hace un comparar si es que no va a preguntarme respecto a las banderas? entonces por eso es algo lógico que haga un CMP y seguido haya un JAN cualquiera un Z bueno se nos la ocupan un O o un S cualquiera un JAN del overflow un JAN del signo cualquiera por eso es que normalmente vienen casados porque lo único que hace esto es una resta donde actualiza la bandera dependiendo al resultado y ya después consulta respecto a la bandera ¿se entendió? entonces puedo hacer el menos B puedo convertirlo a complemento o no? claro todo normal lo mismo normal hacen el artificio que ustedes quieran todo lo único que le sirve de eso es actualizar la bandera no van a guardar el resultado y el valor el signo va a depender del primer valor que me den si es 1 es negativo si es 0 es positivo ese es el B de signo cuando ustedes vean y hagan la conversión si le da así ese número es negativo por el B de signo si estaba en 0 entonces ese número es positivo ¿listo? ¿todo claro entonces? domingo de patasca oye una pregunta el ingeniero no da las notas el parcial porque según algunos dicen que directo al histórico en lo que he sido auxiliar creo que no he visto que dé las notas eso es lo poco riesgoso con él hasta que en todos sus exámenes creo que si no me equivoco si tiene tiempo te muestra tu nota final en el virtual si no directo es en el sistema pero es es difícil que te devuelva la nota del primer parcial antes de dar el siguiente parcial según va a haber respechaje arriba de 40 ah ya él da respechaje cuando da dos exámenes a veces seguramente van a dar dos exámenes todo el semestre entonces seguramente por eso está haciendo respechaje si es verdad que disculpe es verdad que no lo toma mucho en cuenta el primer parcial bueno si lo toma en cuenta pero más lo toma al final para ver si ya pues esto dice gana y ya sabes hacer lo que digamos posiblemente te equivocaste y según a eso te pone la nota porque dice que a veces ni lo revisa no sé si será cierto ¿saben peor la ponderación? 40 40 20 20 20 lo práctico 40 40 eso tendría que preguntarle a sus compañeros la verdad yo no pasé con él yo pasé con el doctor y no he no he experimentado no he vivido eso para poder decir lo que le vale el primero y lo toma en cuenta el último no podría decírselo pero tiene lógica digamos si es que está bueno porque también a veces está de mala he tenido compañeros que en mesa dan esta materia y él a veces sin asco pone te pone 30 te pone 20 entonces depende de él y tiene lógica también lo que dicen sus compañeros si es que lo han vivido que ya demostras que si aprendiste al final digamos ¿no? a la persona que me comentó en privado digamos la persona X no va a haber carry en el examen ya no va a haber carry en el examen no sé por qué no toma en cuenta el carry en el ingeniero hay varias cosas que no enseñan la materia del docente como el loop la multiplicación la división carry la subrutina funciones los procedimientos que conocíamos en lenguaje de alto nivel eso no enseña no sé por eso es que le decimos que es un poco más fácil el del ingeniero valentino ¿no? porque solamente tienen que ser expertos en hacer pruebas de escritorio nada más ¿no entra carry entonces todos son cero los carry? no no entra carry es decir si ustedes hacen alguna instrucción que modifica el carry no la tomen en cuenta porque no le va a decir aquí hay una columna para el carry ustedes rellenen porque así le va a dar para su estructura que ustedes deben tener para tener por ejemplo para el cero zf por ahí para el overflow para la del signo estas tres columnas van a tener para rellenar por ejemplo si una instrucción se modificó se puso en uno este se puso en cero no sé este se puso en uno entonces ahí van a ir rellenando respectivo nada más pero no van a ver una columna para el carry por eso es que no la tomen en cuenta van a perder tiempo analizando si hubo carry en su introducción o no porque no hay lugar para rellenar el carry no afecta a los demás no afecta solo el carry es aparte pero no lo tomen en cuenta ni lo analicen porque van a perder tiempo no les mete el carry del docente ah ya está bien está por demás comentar que si una bandera está en estado uno por ejemplo esto es la del cero y si ejecutan otra instrucción que actualiza estas banderas y en esa actualización le sigue saliendo el uno entonces estaría además anotar otra vez el uno porque si no si siguen así en cada instrucción que modifican y se sigue quedando en uno se van a quedar sin hoja o sea quédenlo con el uno solo actualícenlo cuando cambia su valor por ejemplo si es que ya cambia a cero estando en uno se actualizó y quedó a cero entonces ahí ya vale la pena anotarlo si todo el tiempo está quedando con el mismo valor no actualícenlo las demás entonces igual no las seguimos bajando abajo sino cambian no el mismo criterio también para los registros todos los campos que estén rellenando los registros si un registro a ver veamos si este era X y era X tenía el valor de todos en cero por ejemplo y luego de ejecutar una instrucción que modificaba el registro completo a era X entonces estaría además seguir rellenando con cero seguir rellenando por ahí sigue lo mismo lo mismo lo mismo entonces van a quedar sin hoja entonces si no modifica quédense ahí nomás solo cuando cambie su valor algún dígito por ahí si ya cambia algún dígito y ahí vale la pena anotarlo es para que no se desgaste en la hoja él así igual lo entiende el docente pues si no van a estar poniendo el mismo valor el mismo valor todo el tiempo si es que no se está modificando pero debería pero dependiendo de su resultado no se modificó entonces es por demás anotar lo mismo entonces cuando es de 32 bits un EAX por ejemplo y se hace una operación al lado derecho se hace todo cero ¿no? y al lado no al lado derecho no al lado izquierdo al lado izquierdo y al lado derecho sí al lado derecho se modifica al lado derecho se modifica según lo que estén haciendo ¿no? ya saben pero eso siempre va a ser así ¿no? al lado izquierdo si siempre al lado izquierdo en cero solo con 32 bits que sea el registro obviamente ¿no? que estés participando en un registro ahí ese registro ¿no? y si fuera de menos de 16 bits o 8 bits también ahí ya normal como ustedes saben solo se modifica lo que le están diciendo que se modifique ah ya no lo ponemos cero al lado izquierdo no no ahí ya no cero solo con el de 32 bits eso es especial por suerte veanlo como que es un registro especial el de 32 bits ah así a ver aquí quiero ver si entendieron lo de ese registro de 32 a ver qué pasa si yo digo a te a x le muevo el contenido de no c de a ya pongamos eso aquí la parte izquierda se va a poner en cero de registro a de a x ¿no? el rey ¿pero cuántos valores tendría a? ¿de cuántos? eso aquí aquí ya tienen que tener en cuenta que no interesa recuerden que a esta variable almacena su dirección inicial entonces lo que está diciendo va a esa dirección inicial y a partir de ahí toma con esto a tener esto ah ah sí sí tienen razón el registro lo que tiene a el registro a su parte izquierda queda en cero eh sí 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 queda en cero sí sí perfecto ahora otro a ver acá ¿qué pasa si ven esto acá? mmm alberreza ya aquí suponiendo que ya no existe esto acá ¿se modificará el registro a en la parte izquierda? no porque creo que está introduciendo no se está modificando ¿cierto? sí solo cuando lo modifiquen ahí apliquen el criterio no no aquí solamente está diciendo sacar del del EAX y mandarlo acá ahora sí aquí ya tiene que ser obviamente de de 32 ya aquí ya tiene sentido ¿no? 32 tienen que decirle que sea ¿no? porque si es menor ya va a dar error digamos ¿no? porque este es más grande este es más grande y entonces no ya dudas preguntas ¿no? de mi parte no ya siga repasándolo el mismo del primer parcial todo porque por eso no quería hacer modelo porque es repetitivo es lo mismo solamente seguir practicando velocidad y como ustedes pueden ver también yo tengo que salvar algunas cosas ¿no? aquí tengo de fondo este día nomás tengo eso ese proyecto y examen final de una materia entonces igual quisiera dedicarle tiempo ¿no? y por si acaso saben que ya el contrato auxiliar ya terminó pero yo sigo ayudándole a lo que puedo con mi tiempo libre creo que de lo del paralelo del ensamblador creo que fueron al centro interno a decirle que no respondo los mensajes por WhatsApp que tienen dudas y no sé qué ya no me alcanza el tiempo pero trato de ayudarle ¿ya? por si acaso ¿ya? Muchas gracias por la audiencia gracias nos vemos chau chau